Solo quiero que sepas una cosa. No soy un monstruo. Necesito que seas precisa. Cuéntamelo todo. Sí. No lo sé, creo que se ha caído. La ventana estaba abierta. La autopsia no es concluyente. Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación por muerte sospechosa. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer. Alto. Yo no lo maté. Esa no es la cuestión. Discutisteis la víspera de su muerte. Tienes que empezar a verte a ti misma como los demás te percibirán. ¿Hay algo que pudiera encajar con un suicidio? Tienes que contarlo todo tal y como lo recuerdas. ¿Te quejas de la vida que tú mismo elegiste? ¡No eres una víctima! ¡En absoluto! Es lo justo. Soy un hombre engañado. ¡No lo soporto más! ¡Eres violenta! ¡Sí, soy violenta! Soy inocente, lo sabes, ¿verdad? Yo no lo puedo hacer. ¡No lo soporto más! Yo no lo toco aquí. ¡isefecha! Y? Gracias por ver el video.